Exactamente, también como decíamos al principio, fue un día de muchas novedades no tan buenas porque ahora llegó el turno de la paralización del servicio del transporte público de pasajeros. Sería el día lunes, desde que van a salir. Por las palabras que yo tuve la oportunidad de hablar con César González, me confirmó este paro luego de una reunión que mantuvieron con los empresarios nucleados en la estatua donde les dijeron, no tenemos el 100% de los sueldos para depositarles y hay que recordar también que se les adeudan, pues 32 mil pesos a cada chofer de dinero no remunerativo, de fondos no remunerativos y también algunas diferencias del mes de mayo y del mes de abril. Todo esto también había llevado, te acordás, al paro anterior y que se había levantado con la promesa de que esto se iba a abonar junto con el salario. Bueno, ahora no tienen, los empresarios le dijeron no tienen los fondos para depositarles el 100%, le ofrecieron ir pagándoles por partes, ellos no aceptaron y la única manera de que se levante el paro, esta medida de fuerza que va a ser con movilización el día lunes, es si les abonan el 100% de lo adeudado, esto que mencionábamos recién, los 32 mil pesos y las diferencias del mes de mayo y de abril y también el salario correspondiente que tendrían que haber cobrado durante, que tienen que cobrar en realidad durante esta semana. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a estar planteada esta medida de fuerza? Lo que me dijo González es que van a esperar que salgan las primeras unidades entre las 4 y media, 5 de la mañana de los galpones y a partir de ahí van a entrar en asamblea y luego de la asamblea inmediatamente a una movilización y paro por 24 horas. Bueno, tremenda, la semanita que vamos a terminar y la que vamos a comenzar con paro, con reuniones. Perdón, Laura, esto sabemos que se va modificando día a día, quedan todavía un par de jornadas para llegar el día lunes, pero por ahora lo que confirmó, lo que me confirmó a mí César González hasta las 2 de la tarde era esto, es el lunes, está ya previsto esta movilización y paro.